La información que brinda el Servicio Metrológico establece una alerta naranja para mañana en la provincia de San Juan y parte de Mendoza. Esto significa que normalmente estamos emitiendo alertas amarillos, que es la información, el nivel de amarillo significa información, y el nivel de naranja es, digamos, ya prepararnos para cualquier situación. En este caso particular es el tema de que las velocidades y la intensidad del viento va a ser mayor. De acuerdo, repito, a la información del Servicio Metrológico, es eso y va a abarcar mañana, o sea, va a ser esta noche en la madrugada y mañana a la mañana se va a incrementar, digamos, lo vamos a notar en mayor preponderancia, con velocidades más importantes que las que teníamos hasta estos días anteriores. ¿Con todas las provincias o es para el Gran San Juan? Para lo que es el Valle de Tulum, lo que es Capital, Rawson, todo lo que es el Gran San Juan. Y hoy, esta tarde, digamos, lo que es la zona cordillera, Escalingasta, Iglesia y mismos Cachas. Lo que nosotros tenemos que hacer como población civil, digamos, es tener el cuidado, la precaución de estas informaciones para que en nuestro accionar diario lo consideremos como un factor de riesgo. Es decir, el hecho de la exposición, de salir con cuidado a la calle, teniendo en cuenta la visibilidad que con el viento indudablemente se dificulta, la posible caída de objetos, lo mismo que el tema de la actividad del viento, de incendio. Gracias. 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 Gracias.